qué tal amigos así van los lechoncitos a sus 14 15 días ya yo los voy separando para que vayan comiendo alimento pre iniciador les doy no pick 1 eran 14 pero pues desgraciadamente aplastó uno pero pues pasa nada aquí está la chochona una puerca muy buena una tn 70 aunque su condición corporal no ha bajado en nada aquí en los chiqueros corrales obviamente está toda sus y todo el rollo no es lo mismo que nada en las camas de maternidad que están elevadas pero la verdad aquí los paso por el tema del calor aquí en villa hermosa tabasco en tabasco más que nada en estas fechas todo mayo hubo demasiado calor pero demasiado que no se soportaba por lo mismo fue que aplastó uno y pues aquí les dejo un vídeo de los lechoncitos aquí está su alimento yo le he hecho poquito al inicio ya como a los 21 22 días ya comen un montón espero les haya gustado el vídeo saludos